Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en el alma, lo siento en mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mi pie Lo siento en el alma, lo siento en mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo Ya llegó, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en el alma, lo siento en mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en el alma, lo siento en mi ser Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en el alma, lo siento en mi sed Lo siento en mis manos, lo siento en mi pie Lo siento en el alma, lo siento en mi sed Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema Quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema Un rayo cayendo sobre mí Gracias.